¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! La Asociación de Comerciantes de la Galería El Tumi se niegan a dejar el predio en donde tienen sus negocios, que está ubicado en el Girón Cusco, 560 en el centro de Lima, y que a la vez es la única fuente de ingreso para sus familias hace más de 10 años. Nosotros queremos trabajar. Acá hay personas mayores de 70 años, 60 años, 50 años, todos son padres de familias. Nosotros queremos que nos dejen trabajar. El problema empezó cuando la Beneficencia Pública de Lima decidió arrendarles la totalidad del predio a unos inversionistas extranjeros para poder generar ingresos y así solventar los programas de ayuda social. Los recursos directamente recaudados es para el beneficio de los ancianos, de los niños abandonados, de los ancianos desvalidos, entonces los comedores populares en los cuales nosotros tenemos nuestra finalidad. Por un proyecto de inversión que es una persona natural o jurídica, lo puede presentar a la Beneficencia, se aprobó un derecho de sufructo que está contemplado en el Código Civil. Entonces nosotros hemos otorgado el derecho de sufructo ya a una persona jurídica. El derecho de sufructo es cuando tienes tú un bien y le entregas a una persona jurídica para que pueda usar y disfrutar el bien. Es por esto que los comerciantes no pueden renovar contrato con la Beneficencia, quien es el administrador de todo el predio en disputa. De acá parte de los asociados están yendo constantemente a la Beneficencia para que sea recabado su contrato, pero lamentablemente lo que nos dice el gerente general y el de recaudaciones de bienes, el que está en cargo de hacer los contratos, nos dice que no pueden hacer los contratos porque es una orden de que tienen que contratarle todo el predio al chino Tony Chen. Sin embargo, el gerente de la Beneficencia deje en claro que la Asociación de Comerciantes de la Galería Altumi nunca llegó a presentar un proyecto para poder seguir ocupando la galería. Efectivamente, ellos han podido en su debida oportunidad, han podido presentar un proyecto, de repente hace cuatro años, de repente hace cinco años, de repente hace diez años, efectivamente nunca lo hicieron. Oportunamente otra persona ya presentó el proyecto de inversión y eso va a una... no es que lo presentan ahora y se aprueba mañana. Este proyecto fue evaluado tanto técnico como legalmente y esta persona jurídica ya tiene ese derecho de usufructo. De esta manera, la decisión final para ver si los comerciantes podrán seguir ocupando la galería recae en las manos del Poder Judicial. Joseph Valle, Noticias en Digital.